Bueno, contento de estar aquí rindiéndole el respectivo homenaje y que el señor vicepresidente haya venido a presidir la fiesta de Puerto Viejo, eso es muy bueno. Y también felicitando porque el alcalde está haciendo muy bien las cosas y Puerto Viejo está cambiando positivamente. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir apoyándolo para el bienestar de todos sus habitantes. ¿Cómo recibió ese apoyo por la marca de cura que lo consiguió a la base de su pueblo? Bueno, yo soy un hombre afortunado porque todo Manaví se unió, todos los alcaldes, todos los asambleístas, todos los gobiernos parroquiales y todo el pueblo, todo el pueblo defendimos algo propio que era ratificar que estos territorios eran de la provincia. Y así fue, sus habitantes decidieron y por ellos luchamos, por ellos hemos luchado y por ellos vamos a seguir luchando para que consigan todos los servicios básicos y para que la manga de cura se convierta en el punto principal del turismo ecológico. Gracias. 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 Gracias.